El tiempo llega y se va Lo pienso, llegó la hora de cambiar Cuando envejezcas sin fortuna ya Amor o servicio no te ayudará Vive con dignidad y no tengas miedo a cambiar Lo pienso mucho, llegó la hora de cambiar Amor o servicio no te ayudará Música Si piensas que siempre lo harás Vive con dignidad y no tengas miedo a cambiar Lo pienso mucho, llegó la hora de cambiar Música 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 Música